Otra comunicación es la hora 6 de la tarde, 20 minutos, y estamos con Rodrigo Ramos desde el búnker del Frente para la Victoria. Adelante, Rodrigo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañeros. Estamos acá con Guillermo Carmona, que no puede dar datos, pero tiene una cara que puede que diga muchas cosas. Guillermo Carmona, muy buenas tardes para Radio Nacional Mendoza. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Especialmente con ustedes compartir esta tarde, es un honor. Bueno, te agradecemos mucho. Sabemos que no se puede dar datos hasta las 9 de la noche, pero se ha desarrollado de tal manera que hay mucha alegría en este lugar. ¿Cómo pensás vos que va a darse todo después de los datos oficiales, concretamente, y ha sido uno de los primeros que ha llegado prácticamente al búnker con mucha alegría? Sí, estamos contentos. Primero porque se ha desarrollado una jornada, en términos generales, sin inconvenientes hasta ahora. Todavía queda mucha gente en las escuelas y les hemos pedido a nuestros fiscales especial dedicación para que evitemos situaciones conflictivas o situaciones que puedan atentar contra la transparencia. Pero ha sido una buena jornada democrática. Creemos que se está dando lo que esperábamos, un triunfo categórico de la presidenta a nivel nacional, lo cual nos llena de orgullo. Creemos que vamos a acompañar con un número muy importante de diputados nacionales mendocinos del Frente para la Victoria. Y, por otro lado, creemos que están dadas las condiciones en torno a que Paco Pérez sea el próximo gobernador y Carlos Firca el próximo vicegobernador de la provincia. Así que, realmente contentos, con optimismo respecto del resultado para los cargos de gobernador y vicegobernador, y también con perspectivas muy interesantes en los distintos municipios. Hemos hecho muy buena elección en todos los municipios que estaban en manos del justicialismo y se ha hecho muy buena elección en otros municipios que esperamos poder estar ganando. ¿Por qué pensás que después de una campaña tan, no digo embarrada, pero fue una campaña bastante atípica a comparación de las otras, en Mendoza hoy podemos decir que no hay sorpresas, como lo expresabas recién a otros colegas? Bueno, pues, nosotros pensamos que la estrategia electoral de la oposición, especialmente la estrategia del corte de boleta, no ha dado resultado. Creemos que, en realidad, nosotros ofrecimos un proyecto, ofrecimos candidatos que pudimos mostrar de punta a punta. La oposición planteó solamente una metodología de corte de boleta, y ahí se quedó. Seguramente el resultado que vamos a tener una vez que se abran las urnas va a reflejar esta situación. Se impone un proyecto político, conducido por la presidenta, y con una lista que puede ser mostrada de punta a punta, que la militamos de punta a punta. Nos costó llegar a ponernos de acuerdo para la definición de la lista, pero una vez que logramos eso, la cohesión ha sido absoluta, ha sido total, y creo que eso ha tenido un potencial muy grande que termina garantizando lo que esperamos que sea el tiempo aquí menos. Cohesión que no pudo mostrarse en otras fuerzas políticas, ¿no? Vamos a ver que el propio planteo de sesgar la campaña hacia un candidato, un desmedro de otros candidatos, resultaba difícil que caminara. Ahora, nosotros queremos ver, de todos modos, hasta dónde impactó la estrategia planteada sobre todo por el radicalismo. Nuestra impresión es que los cortes de boleta han sido en direcciones contrarias o alternativas, y por lo tanto se van a terminar compensando los números. Y bueno, el Frente para la Victoria de Mendoza va a acompañar, si todo se da como creemos que se va a dar, con un triunfo muy digno en la provincia de Mendoza, bueno, acompañando este triunfo categórico a la presidenta de la Nación. Y comprometemos para después la hora 21. Bueno, cómo no, un gusto, Rodríguez. Muchas gracias, Guillermo. Así pasaba Guillermo Carmona, compañeros. Sí. No sé si lo tomaron bien, de la otra vez. Sí, perfecto, perfecto. A esta hora se hace bastante complicado ya trabajar, así que imaginen ustedes el por qué, ¿no? Sí, claro. Te quieren hacer una pregunta. ¿Ya hay militantes en la puerta del hotel? Se está acercando mucha gente, muchos periodistas, algunos medios que no traerían tantas cosas, camiones, cámaras, etc., si no fuera porque acá se está viviendo algo diferente, ¿no? Pero sí, acá todos llegan con cara de mucha alegría, con muchas expectativas, muy eufóricos, con la mayoría de los que llegan. Y parece que el resultado de la elección superaría las expectativas aquí en la provincia de Mendoza, inclusive en la mayoría de los departamentos que estaban en manos del radicalismo y del Partido Demócrata. Muy bien. De todos modos, estamos todavía en ciernes, por lo tanto, ¿alguno de los Julios quiere hacer una pregunta? No. No. ¿Hay silencio en la radio? No, 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 no hay silencio, sino que estamos escuchando a nuestros compañeros, viendo... ¿Pas algo a los Julios que están los dos mudos? No, no sé qué pasó, es un milagro de los cómputos. Fuiste muy elocuente en tu forma metafórica de hablar, Rodrigo. No, no, además... No he querido manifestar nada concretamente. Por supuesto, por supuesto. He hecho una descripción de lo que se está viviendo aquí en el Hotel de Modern, en el búnker del Frente para la Victoria. Además, Rodrigo, para ser sinceros, hemos visto la cara de feliz cumpleaños de Guillermo Carmona, aunque yo no sé qué día cumpleaños, pero me parece que lo va a festejar hoy. Sin ninguna duda, está muy feliz Guillermo Carmona. Bueno, te agradecemos mucho, Rodrigo Ramos, estamos en contacto permanente en esto que ya es el tramo definitivo de las elecciones nacionales. ¿Vamos con la música?